Estoy aquí, voy a hacer el almuerzo. Seguramente voy a llorar, porque cada vez que corto cebolla lloro. Y me dirán, así no se corta, así la corto yo. Todos tenemos nuestras maneras de hacer las cosas en la vida. Ya sea buena, ya sea mala, todos los puntos son válidos. No una manera está correcta y otra incorrecta, ¿me entienden lo que les quiero decir? Hoy estoy filosofa, filósofa, fisóloga decía yo. Hola Joana, gracias por saludarme, la primera que me saluda. Hola Paola, filosófica, filósofa quería decir yo, pero bueno, filosófica. Filosofa, porque mi amiga Paola no es Paola, si no me corrige, pero por eso la amo. El día que ella me deje de corregir, ahí ese día yo me voy a preocupar, porque ese día va a querer decir que ella, que yo ya no le importo. La palabra correcta es filósofa, dice. Como ustedes quieran. Estoy haciendo un ceviche. Un ceviche de camarón. Lo puede acompañar con un poco de arroz blanco o simplemente con un poquito de tostadas. ¿A qué te dedicas? Me dedico a la cocina. Espérenme, espérenme, voy a lavar el tomate. Este tomate está demasiado blando. Y así no me gustan los tomates. ¿Qué cocinas? Pues estoy haciendo un intento de ceviche con camarón. No me gusta esta parte del tomate. Se la voy a quitar. No es que no me gusta, no me gusta en el ceviche. No me gusta que mi ceviche sea todo mojado, así. O sea, sí me gusta que sea mojado, pero con limón, no con... ¿Ven? Tiene mucho como... ¿Sí lo ven? Ayer me quité mis uñas. Yo misma. ¿Qué te sucede? Ni yo sé. Si yo les pudiera decir lo que me sucede para que no les suceda. Se los diría, pero como yo ni yo sé lo que me sucede. Uy, la cebolla está muy fuerte. Me voy a poner a llorar. Creo que nos está pasando mucho. Estamos aquí, pero la mente está en otro lado. Sí. ¿Será la época del año? ¿Será que ya se vienen las navidades? Y uno pensando en cómo pagar todas las cuentas. El problema nunca es de dinero. Yo no me hago problema por el dinero. Yo no me estreso. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo. ¿Para qué estresarme si no tengo? Uno no se puede estresar por lo que no tiene. Uno solamente puede estresarse por lo que tiene. Y dinero. Como no tengo, no me estreso. Voy a dejar a Paraguay. Ay, mi vida. Me quedé tan mal. Todos los días busco pasajes. No sé por qué. Porque un dinero no tengo, ¿verdad? Pero todos los días me meto a mirar pasajes. Y todos los días veo cómo sube el pasaje para ir a Paraguay. Y si supieran que cuando fui a Madrid solamente pagué 500 dólares. 500 dólares. No es nada. Y no quiero decir que un país sea más lindo que el otro. Madrid tiene su encanto y Paraguay tiene lo suyo. En Paraguay no tengo nada que ver, pero tengo mi familia. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero ahorita mismo el pasaje para ir a Paraguay, desde donde yo vivo, están 3.000 dólares. ¿Qué estoy cortando? Corto así en el medio mi camarón para que se vea como que hay más camarón. O sea, yo misma otra vez me miento. ¿Dónde está el churraso de tu marido? ¿El qué? ¿Acá está? El lindo. ¿Sabes lo que es churraso? No, no, churrasco. Bueno, es como... ¿Una carne? Vos sos como un churrasco, pero de rico que sos. No. ¿Cuándo por Paraguay? Dice la gente. ¿Cuándo está lo que vas a hacer? 3.000. ¿3.000? ¿Vos sabes lo que encontré en él? Súper, estoy demasiado feliz. Les voy a mostrar, les voy a mostrar. No se vayan. Encontré ayer en el súper. Estoy muy feliz. Mira. Haces dietas, eh. No, no estoy haciendo dieta. Pero estoy bajando de peso. El estrés, mamita. Estrésense bien. Vayan a estresarse. Y ahí van a bajar de peso rápido. Porque yo no sé cómo la gente come estresada. Mira. No tengo paja. Me queda grande mi vestido, miren. No sé si pueden notarlo. Para la gente que me preguntó algo del ceviche. Yo cocino mi camarón. No, cocino el limón. O sea. Les voy a explicar. Precocino el camarón. No, es que cocino del todo. Está todavía medio crudo. Parece nomás que está cocinado. Pero con el limón se cocina del todo. Porque a mí no me gusta. A mí no me gusta. El pescado crudo. Camarón crudo. No. Tiene que estar bien cocinado. Entonces la única manera que yo. Porque yo termino de hacer y ya quiero comer. No quiero que se cocine. Me dice marine ahí en el limón. Y por eso. Pasa tu receta. Dice. Bueno. Mi receta es muy simple. Les voy a decir. Camarón. Le puse ya cebolla. Le puse tomate. Pepinos. Cilantro. Limón. Y ya. Simple pero rico. Y también le pongo sal. Y esas cosas. Me llamo Melissa. Soy una persona. Un poco loca. También. Estoy tranquila. Sí. Estoy un poquito tranquila. Porque todavía no desayuné. Y ya tengo que almorzar. No sé cómo les explico. Todavía no tengo la energía. Ya me olvidé lo que les iba a decir. Ah. Eso también me pasa. No solamente a los quehaceres de la casa. También me pasa. Cuando hablo. Se pueden dar cuenta que estaba hablando de una cosa. Y después pasé a otra cosa. Problema. Problema mental. Lo que yo tengo había sido. No es. No es déficit de atención. Había sido todo loca. Cuando estábamos en Madrid. Yo hacía así mi historia. En mis videos. Y mi amiga me miraban así. Las dos me reapoyan realmente. Pero mis amigas me miraban como que. Dios mío. Entonces yo le decía. Ay. Yo quiero ser influencer. Te voy a echar como 10 limones por ahí. Me encanta el limón. Quiero muchísimo limón en mi ceviche. Acá yo no vine para joder. Yo no te estoy arruinando la vida Paola. ¿Cómo haces el ceviche? Y con las manos. Puse bastante limón. Creo que corté 10 limones. Ahora le voy a revolver para que se marine. Marina. ¿A ti te gusta el tequila? A mí no me gusta. A mí me encanta. Le voy a poner más cebolla. Porque esto así se ve muy flefle. Muy en cuenta. Miren cómo está. Para que se le haga agüita en la boca. Ay. Qué rico. Todavía no está todo corazón. Yo sé que me falta el cilantro. Pero lo que quiera que yo iba a buscar. Ah. Le iba a poner. Más cebola. Menos mal que ustedes no van a comer ese ceviche. Pues muchísimo ya me salió mi. Demasiado mucho ya escupí por la comida. Cuando hablo pues sale mi saliva. Busco un cuchillo más grueso para picarla más pequeña. Ya piqué. Ya. Ya tiré también ahí en el plato. Así nomás. Famoso para huevo. Así nomás. Así nomás. Gracias mi amor. Princesa hermosa. Miren cómo se ve. Le puse más cebolla. Lo que pasa es que yo cuando hago el ceviche. Le pongo cebolla morada. Y cómo no hay. Entonces por eso que se ve tan blanco mi ceviche. Pero no mi amor. No mi princesa. No. 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 Esté conmigo. Le quiero echar más cilantro. Pero no tengo. Había sido tan feo ya mi cilantro. Iba a licuar luego para no ver todo lo feo. Yo como todo feo igual. ¿Eso me va a hacer daño? No. Y bueno. Entonces para qué te vas a fastidiar la vida Paola. ¿Cómo se come con qué? Lo que estoy preparando. Y puedes comer así solo. Puedes comer con arroz. Puedes comer con tostadas. Puedes comer con galletitas. Puedes comer con galletitas. Como bolas quieras, bolas tenés. Yo ni no lavé el cilantro. Yo no sé si tiene bichito. Pero igual nomás. Viste que los bichos son proteína también. Proteína. Eso. Lo que no mata engorda es. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Si me ven gorda ya saben. Y si me muero ya saben. También comí el cilantro sin lavar. ¿Qué les puedo decir? No hay más nada que hacer. Yo no vine a fastidiarte la vida Paola. Yo no. Quiero fastidiarte la vida Paola. Porque yo soy. ¿Sabes lo que es mi problema? Que yo soy una bomba de decir estupideces. Y no voy a cambiar más chicos. Ya no voy a cambiar. Así voy a ser. Y así seré. Y así me quedaré para toda la life. Pero lo que pasa es que yo decido. Cómo quiero vivir mi vida. Si yo quiero estar amargada. Me voy a amargar. Porque yo sé amargarme también. Pero si quiero estar feliz. Voy a estar feliz. Y si quiero ser payasa. Voy a ser payasa. Yo no te voy a fastidiar la vida Paola. Y hablas fluido inglés ya. Haceme la prueba baby. ¿Qué querés que te diga? Es famoso. Desimpoco algo. Desimpoco algo. Desimpoco algo. Habla en guaraní porfa. Che con dar entendé. Che con dar entendé. Che con dar entendé. ¿Cómo se dice? Hablar en guaraní. O puca. No. O puca es reírse. Yo mi sueño es aprender guaraní así fluido. Pero no. Le estáis dando color. No tengo más cilantro. Esto es lo que tengo. Así que se aguanta. Si no le gusta. No le gusta. No van a luego comer. No van a luego ustedes comer. Así que no me vengan a criticar por mi ceviche. Este para mí va mi esposo y ya está. Y si viene alguien a mi casa. Suerte que le va a dar. Porque le voy a dar de comer ceviche. Y ya está. Ñe. Lleva sal. Claro que lleva sal cariño. Espera. Sal de ajo. Sal de ajo. Un poquito. Es mucho. Porque la sal no es buena. Lemon pepper. Limón con pepper. Limón con p... ¿Cómo se dice pepper? Pimienta. Ay. La que no habla español. Ustedes se van a morir. Esto es par rechupete. De rechupete está esto. El yurunea cebolla que voy a tener. Que no me vengan que a besar porque van a oler cebolla puro. Una pregunta seria. ¿Ustedes lavan su arroz? ¿Vos sabes que yo nunca en mi vida lavé mi cebolla? Digo. Cebolla tampoco nunca lavé. Pero. Arroz. El arroz nunca en mi vida lavé. No sé si mi mamá cuando cocina lave. Pero yo no. Y nunca me salió ningún bichito raro. Porque veo que hay gente que les sale bicho eso. Viste que acá en TikTok la gente sube de todo. ¿Qué es eso? Ceviche peruano. No, mi amor. Ceviche peruano. Yo no sé hacer. Eso se compra. Yo compro. Yo no puedo competir con el ceviche peruano. Este es un ceviche melisa. Estilo melisa. Estilo paraguay. No sé. ¿Cómo te explicaré? Bueno, ya está quedando. Miren cómo va quedando el ceviche. ¿Vieron que ya tiene color? Para la gente que me critica. Criticones. Mañana. Miren. Acá está. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a utilizar todos los limones que ya exprimimos. Le vamos a poner así. Yo le voy a mostrar cómo yo hago. Le pones el doble. Le pones el limón entero así. Que ya está partido. Así. Y vas a cerrar acá. Y ahí. Miren cómo va a salir el jugo. ¿Ves? Y sale ahí el jugo. Mira. ¿Ves? Sigue saliendo el jugo. Dios mío. Qué muchísimo jugo tenían todavía. Y ustedes pensaban que yo iba a tirar mi limón. Esto ya. Esto ya son limones que estaban exprimidos. Ya estaban exprimidos. Mira. Te voy a mostrar cariño. ¿Ves? Esto ya está exprimido. Entonces lo que yo hago es poner así. Y sacarle hasta el último jugo. Pongo dos. Y ahí. Sí. Más que ya limpié toda mi cocina. Y por mostrarte para que ya no me critiques. Ensucia otra vez mi cocina. Así sale el amargo de limón. Y está bien. Yo necesito luego ser un poco amarga. Más yo buena soy. Necesito amargarme más con la gente. Ser amargada. Está bien. Un poquito de amarga y no me va a venir mal. Qué espectáculo mi ceviche. ¡Tarán! Ahora la parte que todas odiamos que es limpiar. Hoy organicé nuestro pantry. ¡Tarán! Mira. Se puede entrar a caminar. Puede bailar ahí. ¡Tarán! 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 Algo iba a buscar yo acá. Para eso abrí este. ¿Quiénes ya se fueron a seguirnos en Instagram? Que alcen la mano. Vamos a comer ahora. Me siento muy feliz. Contenta. Admirada. De que ustedes estuvieron. Sí. Que ustedes nos acompañaron. Que me acompañaron a hacer el ceviche. ¡Un beso! ¡Bye! ¡Suscríbete!